En un mundo donde los accidentes pueden darse en cualquier momento, el aprendizaje de las técnicas de reanimación cardiopulmonar desde edades tempranas se convierte en una herramienta vital. Eventos como estos, en los que se trata de difundir qué maniobras hay que hacer y lo importante que es el tiempo en reaccionar, que ha de ser lo más corto posible, son claves para tratar de evitar que estos eventos de paracardíaca acaben en una muerte súbita. Me interesa que todo el mundo sepa actuar y que estos eventos acaben en un ingreso hospitalario y el paciente se vaya felizmente a su casa sin daño neurológico y para eso toda la asociación tiene que estar entrenada. La RCP es un procedimiento que puede salvar vidas en situaciones de emergencia y su conocimiento no debería limitarse solo a adultos. Es por ello que Susana Castillo, una enfermera de Alcira, que difunde el conocimiento de estas técnicas entre los más pequeños, ideó la primera feria de la salud de Alcira. N'hauria de enseñar a los chicos a saber activar la cadena de superviviencia y hacer RCP y nadie lo hace. Aleshores, pues lo hago yo. Y me voy a ir a la escuela de mis hijos a hacer RCP. Vais convidar a Lara, que es la regidora de Sanidad, y le va agradar y le va a decir a la vez que lo hacemos para toda la población. Y así estamos, hemos contactado con otras asociaciones de la salud para hacer una chicoteta a fila y después faremos demostración de RCP y un maratón para hacer un récord. Un evento donde a través de talleres y demostraciones los más pequeños aprendieron cómo deben actuar si se encuentran ante una situación de emergencia. Estamos trabajando mucho en ello, ¿sabes? Sobre todo desde la base en el cole. Cada vez se están metiendo más cursos de primeros auxilios en niños. Cada uno, en la medida que pueda ayudar, evidentemente un niño de cuatro años no puede hacerte una RCP, pero sí que tiene que saber cómo tiene que actuar ante una situación de emergencia y a la población le falta mucho. O sea, todos tenemos en la cabeza un poco cómo hay que hacer una RCP, dónde hay que hacerla, pero falta ese pequeño apunte para que lo hagamos bien. Pero yo creo que estamos avanzando bastante y que a veces hay más gente interesada en hacer cursos de primeros auxilios. Bajo el lema Alcira Reanima se llevaron a cabo talleres de RCP dirigidos a niños que utilizaron peluches como herramientas de aprendizaje de las técnicas de primeros auxilios. Un maratón que congregó a más de 250 participantes. Hacen como un shock y simplemente seguís en las instrucciones de las personas. que están sanitaris, que están donando la clau, pero en un momento complicado poder salvar la vida de una persona. El evento también reunió una amplia representación de la profesión, desde el Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana hasta el Sindicato Sace, Cruz Roja, Amamanta, Hospital La Fe, Universitat Católica d'Alcira, la Xarxa de Salud y los centros sanitarios de la ciudad. Todo con el fin de fomentar la cultura de la prevención y la respuesta ante emergencias. Nos encanta esta iniciativa porque es súper importante que la gente tenga unas nociones básicas, porque con unas nociones básicas la hagas un poquito mejor, un poquito peor, siempre va el porcentaje de salida de una parada cardíaca va a ser mucho mayor de no hacer nada. Porque dotar a los niños de estas habilidades permite actuar con confianza en momentos críticos y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Gracias. 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 Gracias.